Metallica colaborará con grandes artistas latinos. ¿Sabes quiénes son? Uno de los fenómenos del K-Pop más grandes. Está a punto de estrenar su propia peli. Y el tráiler ya está aquí. Si te perdiste de las mejores tendencias de esta semana, no te preocupes, que tenemos para ti el Top Transviral de Trencila. ¿Te imaginas una colaboración entre Olivia Rodrigo y Dana Paola? Pues esta semana la cantante mexicana nos emocionó con la idea de verlas juntas durante un livestream, en donde promocionaba su más reciente sencillo Mía, donde también le reveló a un fan que podría colaborar con la intérprete de Good For You, además de que la admira muchísimo y considera que es un amor de persona. Ahora no podremos dejar de pensar en esta increíble colaboración. Pero no fue todo sobre nuestra princesa del pop latino, pues esta semana Dana Paola llegó a los 26 años y lo celebró en grande al lado de sus seres queridos y amigos, ya que organizó una increíble fiesta con temática y decoraciones neón, a la que asistieron varias personalidades, como por ejemplo Paco de Miguel, Lazo, el DJ Daniel Bautista, quien también amenizó el evento, y por supuesto Alice Hoyer, con quien recientemente se le vio muy cariñosa. ¿Crees que pronto anunciarán su noviazgo? Continuando con la industria musical, seas un fanático del rock o no, debes de saber que The Black Album de Metallica está considerado como el disco de metal más exitoso de la historia. Está a punto de cumplir 30 años y para celebrarlo, la banda estadounidense va a lanzar una edición especial del álbum, en la que colaborarán más de 50 artistas, entre los que destacaron Miley Cyrus, J Balvin, Juan S, Hush, entre otros. Pero lo mejor de todo es que las ganancias de este disco irán destinadas a diferentes causas. La nueva versión de The Black Album ha generado opiniones divididas, pues algunos han criticado esta mezcla de géneros y otros están ansiosos de escuchar cómo suena metálica con estos artistas latinos. ¿Y tú qué opinas, Transile? En el mundo de las celebridades, también tuvimos muchas sorpresas, pues Nicki Nicole es una de las artistas argentinas que más éxito tiene a nivel mundial. Y junto a su novio Trueno, que de la misma manera se encuentra ascendiendo en las tendencias, son una de las parejas preferidas por el público. La compu Gold de muchos lleva más de un año de relación y juntos grabaron la canción Mami Chula, que habla del amor que existe entre ambos. Y hoy la pareja argentina del momento nos lo termina de demostrar, pues Nicki Nicole dio a conocer de manera muy inesperada la noticia de su compromiso. Mientras estaba en una transmisión de Twitch con el streamer Ibai, la noticia sorprendió a todos sus seguidores. Además de que dijo que se lo propuso a tan solo tres meses que comenzaran a salir formalmente. ¿Te imaginas la noticia? Nadie lo podía creer. Siguiendo con nuestras celebs favoritas, tienes que saber que no fue una semana fácil para nuestra querida Billie Eilish, pues en los últimos días estuvo circulando un video en el que se le podía ver al artista diciendo un insulto racista e imitando acentos cuando tenía unos 13 o 14 años. Por lo que la cantante pidió una disculpa a sus fans por medio de su cuenta de Instagram, aunque también aclaró que eso no la define como una persona racista, pues solo cantaba la letra de una canción y en ese momento desconocía las dimensiones de lo que estaba diciendo. Aún así, aseguró que estaba muy avergonzada. Siempre es bueno aceptar nuestros errores, ¿no crees? Y pasándonos a las novedades de la pantalla grande, tienes que saber que estamos a muy poco tiempo de celebrar el quinto aniversario de Blackpink y la Girlbancoreana lo celebra estrenando su esperado documental. Así es, esta semana pudimos ver el trailer en donde aparecen fragmentos de algunos de sus videos musicales, además del póster en donde aparecen los nombres de las cuatro integrantes. Blackpink The Movie llegará a los cines el próximo 8 de agosto y el Blink está más que ansioso por verla. No te la vas a perder, ¿verdad? Y para cerrar este top, te platicamos sobre las películas más esperadas. Disney está muy comprometido con traernos los grandes clásicos en live action. Y esta semana ha anunciado quién dará vida a la nueva Blancanieva. Y se trata de Rachel Zegler, una joven promesa dentro del mundo del cine por su grandioso talento vocal y actoral. Rachel ha trabajado en diversos musicales en teatro y en el remake del clásico Wet Side Story del director Steven Spielberg que podremos ver este diciembre. ¡Felicidades, Rachel! Esta semana tuvimos de todo con las novedades musicales, estrenos de la pantalla grande y polémicas de nuestras celebs favoritas. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides participar en nuestro giveaway para ganarte una bolsina voces solo en Color 2. Así que corre a nuestra cuenta de Instagram para enterarte de los detalles. Recuerda que Trencila lo haces tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!